Lectura del libro del Génesis Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma. Y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros. Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron. Vamos, vamos. Construyamos una gran ciudad para nosotros. Con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo. Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Bendice alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Evangelio según San Juan En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz. Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado.